¡Ay! ¡Plané este retiro por semanas y llevamos 10 minutos tarde! ¿Dónde está esa fotógrafa? ¡No, no, no, no! ¡No sabes cuánto lo siento! ¿Podrías perdonarme, aunque no espero que me perdones? ¡Perdóname! Pues claro, te ayudaré con tu... ¡Princesa Twilight! ¡Muchísimas gracias por esto! ¡La Sociedad Histórica de Canterlot está encantada de documentar el trabajo de amistad que hacen tus maestras! ¡Solo déjenme ponerlas aún más bellas! ¡Au! ¡Oye! No querrás ni un pelo despeinado, ¿sí? Esto es para los libros de historia. Ahora. Bueno, ya está. ¡Adiós! ¡Espera! ¡Olvidaste a Starlight! ¡También ella merece una foto! ¡Ok! ¡Las dejo tranquilas! ¡Sé que están muy ocupadas! ¡Ahora ya tengo todo lo que necesito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hasta que su magia me quisieron dar! ¡Aventuras! ¡Diversión! ¡Es fuerte y fiel! ¡De gran corazón! ¡Ser amable! ¡Es la solución! ¡La magia lo hace aún mejor! ¡Porque es My Little Bonnie! ¡Y por siempre habrá una gran amistad! ¡My Little Bonnie! ¡La magia de la amistad! Las seis enemigas Sí, ya lo sé. Habíamos estado planeando esto desde hace mucho tiempo. ¡Ja, ja, 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 ja! Oh, gracias Applejack. Mi hechizo puede crear una copia de cualquier pony que yo quiera. Tan solo necesito una imagen y una muestra de la pony. Ah, y esto. ¿Por qué copias Rarity? Porque la princesa Twilight y sus amigas controlan los elementos de la armonía. El arma más poderosa que hay en todo ecuestria. O sea que ustedes ahora van a poder usarlos también. Y trabajarán para mí. Todas juntas vamos a destruir a Twilight Sparkle y a sus entrometidas amigas. Y claro que no he olvidado a Starlight Glimmer. Ella robó mi colmena. Puso a mis súbditos en mi contra. Así que yo me desharé de sus amigas mientras ella observa. Y luego la destruiré también. ¡Ja, ja, 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 ja! Con los elementos bajo mi control, construiré una nueva colmena de ponis terrestres, unicornios y pegasos. Y así gobernaré como reina nuevamente. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hmm, al menos el retiro no está demasiado retrasado. Prepárense para la diversión. ¿Te refieres a diversión, diversión o a aprender fingiendo que lo es? Ambas. Estuvimos tan ocupadas enseñando que no hemos tenido tiempo de convivir entre nosotras. Y tal vez programé actividades de la amistad también. ¡Ya me apunto! ¡Haremos caídas de confianza, pirámides poni! ¡Ay, jugaremos a escondidas! ¡Ya, búsquenme! Pues, me encanta la idea de un retiro tranquilo con mis mejores amigas. ¡¿Qué?! ¡Me encontraste! Rarity, ¿por qué Applejack lleva todas tus cosas? Oh, eso no es mío. Sí, antes solía empacar un poco de más, pero ahora únicamente traigo lo esencial. Soy poni sencilla. La verdad, yo no habría traído tantas cosas. ¿Pero ustedes sabían que es la primera vez que acampa Starlight? Es que nunca había sentido la necesidad de... explorar en la naturaleza. En casa hay libros de... no hay insectos, hay un techo. Esa actitud que ven ahí es por lo que traje todas estas cosas. Le daré a Starlight la experiencia de campamento a poco completa. Am, ¿en dónde vamos a acampar? Iremos junto a los elementos que nos unieron a todas en un principio. ¡Al árbol de la amistad! ¡Escuchen a su reina! ¡Debemos tomar los elementos de la armonía! ¿Tomaron los ridículos elementos? ¡Esto es el peor día de la historia! No, ahora es el peor día de la historia. ¡Esos elementos son míos! Junto con esta roca. Y esta rama. Yo tengo toda clase de elementos justo aquí, bajo mi sombrero. Te dejo verlos por cinco piezas. ¡Ah! ¡Perdedoras! ¿Por qué no solo las atacaste? Disculpa. Te acercaste para arrancarles el pelo de la melena. ¿Por qué no realizaste tu venganza entonces? Ellas vencieron a mi ejército. Sé que no debo atacarlas sola. ¡Necesito! ¡Amigas! ¡Súbditos! Y el poder de los elementos. ¡Claro! ¿Y en dónde están estos elementos de la armonía? La ubicación del arma más poderosa que hay en ecuestria no es algo que se le revele a cualquier poni tan fácil. Pero sé que están en alguna parte de este bosque. Sí, pues, este es un enorme bosque. ¡Desténganse enseguida! ¡Y vuelan estas rosas! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, rosas! ¡Qué lindas! Ahora, sigamos al itinerario. Applejack, querida. ¿Hay algo en la carreta para el cuidado de la melena? A ver, veré aquí. ¡Hay una pañoleta! Una carreta completa y no hay acondicionador. Querida, ¿no estás preparada? Sí, lo estoy. Para acampar. ¿Cómo vas, Starlight? Genial. ¡Oh, no! ¿Tú y tu hermana se cayeron del nido y quedaron separados? ¡Eso es horrible! Ven, tu hogar no debe estar demasiado lejos de aquí. ¡Ah, Pinky! Si nos detenemos a divertirnos, no llegaremos a las diversiones que yo planeé. ¡Oh, buen punto! ¡La última en llegar al árbol es un insecto! Estoy súper aburrida. ¿Aún no hemos llegado? ¿A dónde? Ni siquiera sabemos a dónde vamos. Cuanto antes exploremos el bosque, más rápido hallaremos los elementos. Yo sé dónde están los elementos. Esta gran roca me lo dijo. En serio. Volaste fuera del nido, caíste y te perdiste. Pues que disfrutes caminar. ¡Ja, ja, 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 ja! Busquenme cuando me interese. ¿Dónde están las demás? Un oso bicho. Con calcetines pasó y se las llevó. Luego desapareció. Fue lo más extraño que he visto en la vida. ¡Den media vuelta! ¡Regresaremos! No, sigan buscando. Yo iré a buscarlas. Abarcaremos más y dividimos nuestros recursos. ¡Excelente! ¡Te concedo mi permiso! ¿Permiso? Tú nos necesitas más que nosotras a ti. ¡Su majestad! Las otras son bobas. Pero conmigo al mando. No hay razón para no hallar los elementos y conservar el poder para nosotras. ¡No hay razón para no hallar los elementos y conservar el poder para nosotras! ¿Cierto? ¿Un examen de amistad? Es un árbol de cristal que tiene los elementos de la armonía. ¡Boom! ¿Y dónde está? Bajando las escaleras del barranco junto al castillo de las dos hermanas. ¡Un doble boom! ¿Cómo lo sabes? ¿Lo has visto? Esfuérzate, Twilight. Esas preguntas son súper fáciles. Justo donde debes estar. ¡Ay, no! Aquí no es donde yo debo estar. ¡Oh, Rainbow Dash! Me alegra que estés aquí. Estaba perdida. ¡Qué pena! ¡Adiós! ¿Y eso qué fue? ¡Fluttershy! ¡Ay, fantástico! Primero Pinky se nos adelanta y ahora Fluttershy se queda atrás. ¡Mi retiro tendrá un excelente inicio! No es normal que Fluttershy desaparezca así. Tenemos que separarnos. Nos veremos en el árbol. Starlight, toma el equipo de orientación. Voy con Roddy Dins y Rainbow. Puedes ir con Applejack. Yo buscaré a Pinkie Pie. aburrido, 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 aburrido. Esto es ridículo. ¿En dónde están mis otras secuaces? Posiblemente planeando robarse mis cosas. Hicieron una fiesta secreta ya en el árbol ese. Organizado por un ruedor llamado Jerón. Pero necesitas contraseña. ¡Suficiente! Ahora van a ir allá a buscar a las demás. Las traerán de regreso aquí. Y robaremos los elementos de la armonía para destruir la vida de Starlight como lo hizo con la mía. ¿Entendido? La contraseña es Nabo Hervido. ¿Por qué no te vas volando a tu nido? Ah, es verdad. No puedes. Nadie te preguntó a ti. Espero que todos se congelen en el invierno. Hola de nuevo, amiguito. Creo que solo estuve caminando en círculos. ¡Oh! ¡Qué horror! ¿Quién te enseñó ese lenguaje? Ah, disculpen. Ya era hora de que la encontraras. A mí, buscamos a Fluttershy. ¿Y Starlight? Pues si yo lo supiera... ¡Oye! ¡Esto es mío! ¡Y esto también! ¡Y esto es absolutamente mío! Radity, ¿qué establos podrías hacer tú con una caña de pescar? No tengo idea, pero la quiero. Starlight, querida. Eres una campista bastante mala. Y viniendo de mí, eso es mucho decir. Lo sé. ¿Puedes decírselo a Applejack por mí? ¿Quién me dice qué cosa? ¿Tú quién eres? Muy graciosa, Applejack. Soy yo bajo todo esto. Starlight. ¿Starlight? ¿Qué les parece? Deben venir conmigo. Es muy peligroso aquí. Applejack, querida. ¿Te sientes bien? Te ves muy demacrada. ¿Y dónde está tu carreta? ¡Me la robaron! Apenas pude escapar. Síganme y les contaré absolutamente todo. Pinky, ¿te encontré? ¿Qué estás haciendo? ¿A eso le llamas reventar? Creí que irías corriendo hasta el retiro. Por favor, ¿por qué razón perdería mi tiempo en un aburrido y bobo retiro sin diversión? ¿Qué? Rainbow Dash, creo que algo malo le pasó a Pinky. No es mi problema. A todos nos creció una supermelena con muchísimos colores. Y tu castillo surgió de la tierra y todo el mundo dijo, wow, y cantamos una canción de arcoiris. Floreshye, ¿qué tienes? Todos están molestos conmigo. ¿Qué? Eso no puede ser. ¿Nos podemos dar prisa? Tenemos un itinerario. Twilight, eso puede esperar. A Floreshye le pasa algo. Pues, dile que lo supere pronto. Voy por las demás. Quédense aquí. Ay, qué bien. ¿Ya angustiaste a Floreshye también? ¿Sabes qué, Twilight? Si no estuvieras tan preocupada por tu itinerario, entenderías que tú eres la que le arruina el retiro a tus amigas. Bueno, si a mis amigas no les importa el retiro que planeé para ellas, se hubieran quedado en casa. ¿Qué, no podemos llevarnos bien? Concéntrate. Puedes hacerlo. Necesitas a esas inútiles y deseas que tu plan tenga éxito. ¿Tu plan? Ah, el plan. Solo intento cumplir sus órdenes, su majestad. Tener que cuidarlas no es como controlar mi colmena. Dame una razón por la que no debería destruirlas a todas y empezar de nuevo. Porque yo sé dónde están los elementos de la armonía. Tú me necesitas a mí. Míos, míos. Míos, míos. ¿Será una especie de hechizo? ¿Será yedra bromista? Pues algo no anda bien. ¿Qué es lo que están tramando por allá? Las estoy escuchando, ¿saben? ¡No se robarán mis cosas! ¡No se robarán mis cosas! ¡Espera! Tengo una pala que servirá para quitarte las lianas. ¡No sabía! ¡Sabía que lo querían todo para ustedes! ¡No pueden tenerlo! ¡Es mío! ¿Entienden? ¡Es mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahí estaba yo. Solo yo. Y un balde con miel. Sí, eso era. Pero sobreviví sin la ayuda de nadie en este bosque durante casi 127 horas. ¿En serio? Es increíble que no nos hayas contado esa historia antes. Es una indirecta. Ya entendimos. Eres la mejor campista en la historia de Equestria. Bueno, no necesito ninguna de esas tonterías que tú llevas cargando. ¿Todo lo que me diste son tonterías? Vete en un espejo. Creo que debí haberte lo dicho antes. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué alegro haber sido una divertida burla para ti! Me voy a asegurar de que no se rompa un casco allá. Y luego tú y yo vamos a tener una seria charla. Ya era hora. Listo, ya encontré a las seis. Ninguna se irá sin que yo lo autorice. ¡Esperen un momento! ¿Qué no acabas? La hora de mi venganza de Starlight Glymder ha llegado. Veamos si estás diciendo la verdad acerca del árbol. ¡Ja, ja, ja! ¡Starlight! ¡Ay, por favor! ¡Ya no corras! ¡Claro que Flourish hay me importa! ¡Pero tienes un modo muy extraño de demostrarlo! ¿Pero qué reino se está pasando aquí? Twilight está tan interesada en su retiro que ni siquiera le importan las amigas angustiadas. Solo quiere que respetemos su itinerario. Bueno, discúlpame, Pinky. De saber que te parecía un retiro aburrido, bobo y sin diversión, no te habría invitado desde un principio. ¡No jamás dije eso! Perdón, amigas. Habríamos llegado antes, pero tomamos el camino largo después de que Rarity huyó con todas mis cosas. ¿Qué? ¡Yo no hice eso para nada! ¿Qué? ¡Yo no estoy mintiendo! ¿Dónde está tu equipo? ¿Por qué? ¿Para que te burles más de mí? ¡Oigan, oigan! ¡Sí somos amigas! ¿Amigas? ¡Tú me dejaste aquí sola en el bosque! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Después de Sartacios! ¡Silancio todo el mundo! Escuchen, todas nos conocemos muy bien, las cosas buenas y cómo alterarnos unas a otras también. Yo quería un viaje divertido con mis amigas, pero luego me dejé llevar con los planes y lo arruiné totalmente. Si quieren olvidarlo todo e ir a casa, no me voy a ofender. Solamente quiero que dejemos de pelear. Oye, perdón si me dejé llevar con las cosas del campamento. También lo siento. Debió haberles dicho que nunca me gustó acampar. Por cierto, nunca me gustó acampar. Bueno, y si vamos a ser honestas, no puedo sobrevivir solo con esta pequeña alforja a la moda. ¡Extraño mis cosas! Lamento que pensaras que ya no creyeran tu plan. Tus planes son los menos bobos que hay. Y yo siempre me divierto cuando estoy con ustedes. Aún cuando aprendemos fingiendo que es divertido. ¿Eso significa que aún quieren hacer el retiro? ¡Sí! Solo, si todas me quieren otra vez. Hay que ir a ese árbol. Tengo todo el campamento montado y listo. ¿Qué es toda esta basura? Una exposición de arte de tejones. Verás. ¡Sólo vayan a tomar los elementos! En cuanto tenga el poder de los elementos, ninguna criatura, ni siquiera su majestad, nos dirá qué hacer. Solo síganme en la corriente. ¿Hecho? ¡Esto es mío! ¡Ups! Diría que lo siento, pero no. ¡Ya basta, bobas! Con los elementos venceremos a Crisalis. ¿Cómo te atreves? ¡Yo fui quien te creó! ¡No! ¡No! ¡Inútiles! ¡Lo han arruinado todo! Los súbditos siempre te fallan al final. Pero ya verás, Starlight. ¡Sé que voy a cumplir mi venganza! ¿Esto es una broma? ¡Este fue el peor día en la historia! ¡Eso es verdad! A ver, todo el mundo, arreglaremos el campamento de inmediato. Hablaste como toda una campista. ¡Ay, no exageres! ¿Saben? Si hemos sobrevivido un día así, creo que nuestra amistad tiene la fuerza para resistir todo lo que el mundo nos depare. ¡Buen día, Pinkie Pie! ¡Aquí tengo tu crónica de Ponyville! ¡Cantisiástico! Me fascina leer sobre cosas felices y siempre es bueno ser una pony que sabe, ¿sabes? Y aquí hay mucho que saber. Ah, pero a mí solo son bobadas aburridas. ¿Unos nuevos arbustos en el jardín del castillo te parecen bobadas aburridas? ¡Bostezo! ¿Qué hay de... ...plaga de insectos que fue erradicada en Yeguadelfia? ¡Ah, qué buena noticia! Eh, solo otro día con otra historia de insectos exagerada. Los fideos son la comida oficial de Winniepolis. La autora Aka Jerling anuncia su retiro. Las elecciones de Cloudsdale crecen a favor del enfriamiento. ¿Qué? ¡Oh, préstame eso! Yo no sabía que te gustaba la política, Rainbow. No. ¡Esto! ¡No puede ser cierto! Yo tampoco elegiría los fideos como comida oficial de Winniepolis, pero... ¡Así es esto! ¡No, Pinky! No puedo creer que la mejor escritora y aventurera secreta de todos los tiempos... ¡Aca Jerling! ¡Se retire! ¡Aca Jerling! ¡Habrá una gran amistad! My Little Tony, la magia de la amistad. ¡Aca Jerling se acaba de retirar, o sea, hoy! ¿Tú crees que quiera visitas? ¡Dinky! ¡La Aca Jerling que conozco jamás anunciaría su retiro de la nava! ¡Algo puede andar muy mal y debemos confirmar que esté bien! ¡Ok! Oye, ¿no querrás... ¿Adiós a Daring Do? ...más libros de Daring Duo, ¿sí? ¡Pues claro que no! ¡Pero eso no haría daño! ¡Ahora corre! Tal vez no está en casa. Tal vez fue con el editor en jefe de la crónica de Ponyville para corregir su error de imprenta. ¡No! ¡Sí está! ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué la estoy viendo? Con cara triste y sola. ¡Lo sabía! ¡Algo anda muy mal! ¡Aca! Ahora suspira con inmenso pesar. Ahora agacha la cabeza sin esperanza. Y ahora sacude el casco maldiciendo al cielo como si nada fuera a ser igual. ¿Por qué? ¡Oh, ¿por qué le pasa esto a ella? ¿Qué? ¡Oops! Olvídalo. Solo se estaba estirando. ¡Aca! ¡Somos nosotras! ¡Rabel Dash y Pinkie Pie! ¡Tus amigas! ¡Ay, no! ¿Alguien vino a saquear tu cabaña otra vez? ¿Y robó alguna misteriosa reliquia antigua esencial para salvar a todo ecuestria? ¡Oh, chispeante! ¡No me han robado nada! ¿Entonces alguien te está chantajeando y te obliga a retirarte porque si eres eso? No, no es nada de eso. ¿Entonces vas a renunciar y te vas a mutar? ¿Por qué harías algo como eso? Yo ya le expliqué todo a la crónica de Ponyville. ¿Lo dices en serio? La autora Aca Jerling anunció ayer que la próxima novela de aventuras de su popular serie, Daring Doe y la maldición de la tumba del faraón, sería la última. Jerling está ansiosa por retirarse. ¡Eso no explica nada realmente! Solo dice que dejarás de escribir historias. Pero la mayoría no sabe que de hecho tú eres Daring Doe y que las historias son reales. Así que lo que estás diciendo es que dejarás de ser Daring Doe. ¡Pero no dices por qué! Aunque, si no tienes ganas de hablarlo, eso está ok acá. Como amigas, te entendemos totalmente. ¿Verdad, Rainbow Dash? ¡Ah, sí! Solo vinimos a ver que estuvieras bien. Eso era realmente lo que queríamos saber. Si de verdad lo quieren saber. Mi última misión me llevó a una aldea en Ecuestria del Sur, en donde empecé a ver esto. Estela de Destrucción Local, ¿Daring Doe arruina todo el mercado de una aldea? ¿Heroína o villana? ¿Rebel de local Daring Doe involucrada en aterrador fiasco? Daring Doe mete a Toro en cristalería durante una gran persecución. ¡Basta ya! Todos los ponis que quise ayudar se enojaron conmigo. ¿No es verdad? No se enojaron con Naka Jerling, solo con Daring Doe. Mis libros no se venden en Ecuestria del Sur. Los ponis allá no saben quién es Naka Jerling. Tan solo conocen a Daring Doe. Y al parecer, ella hace más daño que bien. Y entonces es bueno que seas tan diferente con Naka Jerling. Entonces, lo que hay que hacer es ir allá y explicarle a esos ponis que nada de esto es cierto. ¡Pan comido y frito! Pero ese es el punto. Que sí es cierto. ¿Qué? Supongo que me enfoqué tanto en salvar reliquias valiosas y detener a los malos que... Nunca me puse a pensar en el desastre que dejaba. Pues sí estás en un predicamento. Pero, ¿por qué todo eso pasa ahora? Creo que los ponis se hartaron al fin. Como sea, se acabaron las aventuras. Reales o escritas. Por favor, por cada poni que esté molesto debe haber al menos 100 que te ven como heroína. Ay, no lo creo, Dash. Pues, ¿por qué no visitamos esa aldea somnámbula para verlo en persona? Esos artículos parecen dejar muy en claro lo que sienten los aldeanos. Pero si vamos allá, los ponis te dirán en persona lo mucho que te aprecian realmente. Y lo mucho que apestan a podrido estos artículos. ¿De verdad crees eso? Estoy segura. ¡Hay que ir! ¡Es 20% más genial! Es idéntica a la aldea del libro anterior, donde Daring Do le quita la diadema de la perdición a la pandilla salvaje que la persigue por el desierto. Pues claro. Base todo ese capítulo en mis experiencias aquí en Somnámbula. ¿Y qué pasa? Olvídalo, no me digas. ¡Cambio de opinión, dime! Daring Do frustra el plan maligno de Aguizotl de separar las reliquias de la corona. Y de no ser por ella, la región se habría sumido en la noche eterna y así todo el pueblo de Somnámbula se hubiera hundido en la tierra. ¡No es posible que estos ponis no te vean como heroína! ¡Mira esto! ¿Cómo está, amigo? Quisiera saber si podría hablarme sobre una poni llamada Daring Do. Escuché que es una increíble heroína aventurera. ¿Daring Do? Oh, es increíble en verdad. ¡Increíble destruyendo puestos de manzanas! ¡De invaluables estatus sagradas! Así es. Daring Do es una gran amenaza que destruye todo lo que toca. ¿Qué? ¡No! Daring Do es justo lo contrario a una amenaza. Traté de decírtelo. Volver aquí fue un error. Tranquila, Aka. Elegimos un mal ejemplo. Solo era un poni enojado. ¡Dos ponis enojados! ¡Eso no importa! ¡Jamás debí venir con ustedes! ¡Ya deberían irse a casa! ¡Rápido, hay que seguirla! No lo sé. De verdad estoy segura que no nos quieren su cabalgata. Pero debemos convencerla de que los ponis realmente la aprecian. Como su amiga, me tengo que asegurar de que lo crea. ¡Mira, Pinky! ¡Daring Do se hospeda ahí en sus aventuras! ¡Significa que debe haber ponis ahí que aman a Daring Do! ¡Tal vez puedan ayudarnos! ¡Mmm! ¡Mi nariz dice que le ayude a comer unos muffins! ¡Qué esperan! ¡Uy, qué elegante! ¡Yo me encargo! ¡Muy buenas noches tenga usted, madame! ¡Somos unas cansadas viajeras que quieren consultar amablemente el estado de cierta yegua de intriga que se ha hospedado aquí! ¿Qué es lo que intentas decir por mil ecuestrias del sur? ¿Es verdad que Daring Do se aloja aquí? ¡Ja! ¡Ya no se alojará nunca más! ¿Y por qué no? La última vez que le renté una habitación tenía tanta prisa por salir de aquí que ni siquiera pagó la cuenta. ¡Pero! Y después de eso, llegó una banda de rufianes y destruyó todo al buscarla. ¡Creo que a ellos los hizo enojar más que a mí! ¡No, no, no! ¡Está equivocada! ¡Ja! ¿Por qué lo dices? Daring Do intentaba salvar a todos de la maldición de la diadema de la perdición de Xilati. Y solamente tenía prisa porque debía llevar la corona a la tiara de Teotlale antes de estallar la maldición. Capítulo 17 Eso me suena, cuento de hadas. Y es muy difícil de creer sabiendo que Daring Do es una canalla y una ladrona. Cada año muchos le traen brillo pasio como ofrenda a la estatua de Somnambula en la aldea, esperando por un muy buen futuro. A ese pobre sujeto, Daring Do le robó su hermoso collar de brillo pasio apenas ayer. ¡Ahí está, acá! Daring Do arruinó nuestro pueblo y robó nuestro brillo pasio. Debemos garantizar que si vuelve aquí otra vez, haya severas consecuencias. ¡Todos los ponis que me apoyen, reúnanse en la estatua mañana! ¿Ahora me culpan de cosas que ni siquiera hice? ¿Por qué habría de robarles? ¡Es que son súper malos! Pero, nos quedaremos hoy, ¿verdad? Porque, yo he comido 6 muffins gratuitos. Escucha, acá. Después de descansar bien, arreglaremos todo esto. ¡Lo prometo! No debería estar aquí, Rainbow Dash. Esto no va a funcionar. ¡Pero claro que sí! Lo que hay que hacer es ir allá a explicarle a todo el mundo lo equivocados que están. ¡Sí! Y luego yo diré lo que ella dijo. ¡Ay! Pan comido y frito. ¡Exacto! ¡Aquí están! ¡Los restos de su... digo, de nuestra estatua de Sonámbula! ¡Ahora que Dering Doe la destruyó! ¡Díganme, en dónde colgaremos nuestro brillo pasio! ¡Ni siquiera tenemos brillo pasio porque fue robado por Dering Doe! ¡Dering Doe jamás se robaría nada! Y, ok, destruyó su estatua. ¡Pero fue porque estaba intentando salvarlos de Aguizatl! ¡Aguizatl, como de esta altura, cuello largo, con la cara así, con una garra en la cola! ¡Oh, oh! ¡Lo conozco! ¡Es muy malito! ¡Si Aguizatl hubiera huido con la diadema de la perdición, toda su aldea hubiera sido tragada! ¡Y eso es mucho peor que perder una vieja estatua fea! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta no era una vieja estatua fea! ¡Era la salvadora de nuestro pueblo! ¡Si ustedes quieren entendernos, primero deben entenderla a ella! ¿A quién? A Somnámbula. Hace mucho, esta aldea era presa de una esfinge maligna, que les quitaba casi todas sus cosechas. Como sus compañeros aldeanos, Somnámbula no tenía mucho, pero usaba lo que tenía para evitar que otros perdieran la esperanza. Al hijo del faraón, el príncipe Gizán le conmovió tanto su compasión, que decretó que ningún poni pasaría hambre otra vez. Pero cuando Gizán se enfrentó a la esfinge, la bestia lo capturó, diciéndole al faraón que la única forma de recuperar a Gizán era resolviendo un acertijo. Ningún poni se ofreció para salvar al príncipe, ninguno excepto Somnámbula. La esfinge le dijo el acertijo, Yo brillo más en la oscuridad. Estoy ahí, pero no me pueden ver. Tenerme no te cuesta nada. Pero estar sin mí te costaría todo. Mientras Somnámbula pensaba en las dificultades que ella y sus compañeros habían sufrido, al instante supo la respuesta. ¡La esperanza! Gritó. La esfinge se enojó tanto que parecía que se rehusaría a liberar al príncipe. Así que Somnámbula le pidió un desafío más. Pero si lo superaba, la esfinge se iría del reino para siempre. La esfinge aceptó enseguida, pidiendo solo que Somnámbula caminara hacia el príncipe pasando por un gran abismo con los ojos pendados. Además, la esfinge lanzó un poderoso hechizo que le impediría volar a Somnámbula. Pero Somnámbula jamás perdió la esperanza. Sabía que debía dar un salto de fe para salvar al príncipe. Somnámbula, guiada por el sonido de la voz de él, fácilmente consiguió cruzar. El faraón preguntó cómo triunfó Somnámbula y ella explicó que siempre tuvo la esperanza de mejorar las cosas para su pueblo y que la esperanza la había guiado. El príncipe reemplazó las perlas que Somnámbula cedió con un collar de brillo pasio. Y en su cuello brilló lo suficiente para iluminar a todo el reino. Y desde entonces, el brillo pasio se volvió nuestro símbolo de esperanza. ¡Guau! Yo no tenía idea de lo especial que era la estatua para ustedes. Somnámbula debió ser una poni genial. Pero si ella estuviera aquí, les diría lo genial que es Derring Doe también. Porque ambas lucharon por proteger el lugar. Si Somnámbula estuviera aquí, condenaría a Derring Doe por destruir su, nuestro símbolo de esperanza. ¡Guau! ¡Fuera, Derring Doe! ¡Te queremos! ¡Vente de aquí! ¡Oye, amigo! ¿Qué fue lo que te hizo Derring Doe para merecer todo esto? A mí, me hizo todo. ¿Doctor Cabalero? ¡Sí! ¡Rainbow Dash! Cuando te vi a ti, su amiga cercana, supe que Derring Doe no debía estar muy lejos. Tendría que agradecerte por traerla directo a mí. ¡Pero yo no quería! Gracias por ayudarme a romper su espíritu destruyendo su reputación. Pero no dejaré que vayas con ella y que le cuentes mi plan. ¡Auxilio! ¿Cabalerón? ¡No! ¡Tiene al Rainbow Dash! ¡Vamos! ¡Allá! ¡Allá voy! ¡Rainbow Dash! ¡Sabía que vendrías! ¿En serio? Yo no sabía. ¿Qué tal si causo más problemas? ¡No lo harás! ¿Cómo lo sabes? ¡Sólo lo sé! No dejarás que algo le pase a Rainbow Dash. ¿Realmente te importa? Es cierto. ¿Hacia dónde se fueron? ¡A la pirámide! ¡Que alguien me ayude! ¡Que sea! ¡Pero ayúdenme! ¿Pikipi? ¿Derring Doe? ¿Son ustedes? ¡Tranquila, Rainbow! ¡Te salvaremos! ¡Te salvaremos! Si mi plan anterior no hizo que te rindieras, Derring Doe, el pesar de perder a tu querida amiga, Rainbow Dash en el limo, lo hará. Oh, y la antigua magia de la leyenda es real. ¡No se puede volar en la pirámide! ¡Buena suerte, Derring Doe! ¡Es verdad! ¡No llegaremos a ella a tiempo! Si de verdad es como la historia de Sonámbula, solo debemos tener la esperanza de poder hacerlo. Creo que necesitamos más esperanza, Pinky. Había un puente en la historia y aquí no hay uno. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, pero Rainbow Dash es nuestra amiga al igual que Sonámbula. Debemos dar un salto de fe con la esperanza de salvarla. ¡Pinky! ¡Sabía que lo haríamos! Gracias por recordarme no perder la esperanza, Pinky. Y yo estoy esperando que ustedes me desaten antes de que me sumerja en el limo burbujante. ¡Lo haremos! ¡No tan rápido, cabalero! ¡Tú robaste nuestro brillo vacío! ¡Pinky! Debí imaginar que estabas tratando de ensuciar mi nombre con tal de poder robar lo que querías. Pues claro que ese era el plan Derring Doe. Primero, solo quería el brillo vacío. Pero luego, descubrí la oportunidad de sacarte al fin de la historia. ¡Para siempre! ¡Ja, ja, 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 ja! Y con toda la destrucción que dejas a tu paso, no fue difícil convencer a todos de que eras una villana. Te equivocas, cabalero. Y no vas a romper mi espíritu otra vez. Porque ya nunca perderé la esperanza de que protegeré a ponis y tesoros antiguos de malhechores como tú. Oigan, recuerden, arruinó su estatua. Son necios si le creen a ella. ¡Ay! ¡Pagarás por esto, Derring Doe! ¡Sí! ¡Y mi razón! ¡Gracias! Ok, ok, suficiente. Gracias por ayudarme a recapacitar. Ustedes son amigas de verdad. ¿Es una broma? ¡Fue 20% más genial! No sale de que vuelvas a ser la misma de siempre. ¡Ja, ja, ja! A mí igual. Pero también descubrí que aunque estás luchando por algo bueno, aún eres responsable de tus actos. Y, si causas algo malo sin tener la intención, no debes perder la esperanza ni la fe en ti misma. ¡Sí! Lo único que debes hacer es arreglarlo. La puedes usar en tu siguiente libro. ¿Sabes? Creo que lo haré. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Quiero iniciar nuestra excursión aquí en el mundialmente famoso Jardín de Esculturas de Canterlot. Aquella de allá representa la amistad. Bien, mis pequeñas ponies. Esta representa la victoria. ¿Qué tan genial sería tener eso de Cutie Mark? Genial. Si de verdad fueras victoriable en algo. Esa palabra no existe. ¿Qué eres, un diccionario? ¡Niñas! Ahora, esta es una estatua muy interesante. ¿Qué es lo que notan en ella? Tiene una garra de águila. Y una pata de león. ¡Y cola de serpiente! Esta criatura se llama Draconecus. Tiene la cabeza de Pony y un cuerpo hecho de toda clase de cosas. ¿Qué creen que representa? ¡Confusión! ¡Maldad! ¡Caos! No es caos, Oquete. No me pongas apodos que no sé qué significan. Y claro que es caos. ¡No lo es! Ambas se equivocan. ¡No es caos! ¡Es maldad! ¡Es caos! ¡Es maldad! ¡Es maldad! De hecho, en cierto modo, todas tienen razón. Esta estatua representa la discordia, que significa falta de armonía entre ponis. De hecho, ustedes tres han demostrado la discordia también que cada una va a escribir un ensayo explicándola. Ahora vámonos. Y ya no quiero más peleas. Es confusión, maldad, caos. My Little Pony, 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 Me preguntaba qué era la amistad, My Little Pony, Hasta que su magia me quisieron dar, Aventuras, Diversión, Es fuerte y fiel, De gran corazón, Ser amable, Es la solución, La magia lo hace aún mejor porque es su amor, My Little Pony, Y por siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, La magia de la amistad. ¡Vuelve aquí tú! El regreso de la armonía primera parte. ¡Ew! ¿Qué es esto? ¿Algodón de azúcar? ¡Un segundo! ¡No se supone que llueva hasta mañana! ¡No puedes! Lo hiciste. ¡Oye! ¡No te dije que fueras a ningún lado! ¡Rainbow Dash! ¿Qué pasa con esta lluvia? ¡Leche con chocolate! ¡Lluvia del chocolate! ¡Hay un clima extraño por toda ecuestria! ¡Claus Day se está empapando con una gran tormenta de chocolate! ¡Pero descuida! ¡No te dejaré hasta tener el control de Ponyville! ¿Por qué querrías detener esto? Escucha sobre tus problemas, Apujac, y vine a ver si hay algo que pueda hacer sin mojarme, o ensuciarme, ni salir de mi sombrilla. ¡Florenshy! ¡Haz algo! Ya, Angel. En serio no deberías... ¡No! ¡No es posible! ¡Debo tener visiones! Tranquilas todas. Aprendí un nuevo hechizo que lo arreglará todo. Mi hechizo aprueba de fallas. ¡Falló! ¿Qué hacemos? ¿A rendirnos? Spike, Twilight va a pensar en algo. Hora del plan B. Rainbow, ¿puedes acorralar todas esas nubes en un rincón del cielo? Applejack, ¡trae esas nubes de tormenta atadas aquí a la Tierra! ¡Oigan! ¿Qué pasó? Descarga ya que ustedes están... ¡Ay, no! Espero que ninguno de los animales vea estas... Deliciosas nubes de algodón de azúcar rellenas de chocolate. Odiaría tener que compartirlas. ¡Tú y yo, las dos, hermana! ¡Oigan! ¿Y cuando acaben con eso, todos pueden comer palomitas de postre? ¿Lo ves, Spike? Nunca te debes rendir. No hay nada que no podamos superar si todas trabajamos juntas. ¡Vamos, chicas! ¡La Princesa Celestia quiere vernos en Canterlot de inmediato! ¡Princesa Celestia, vinimos de inmediato! Gracias, Twilight. Gracias a todas. Esto es por el clima y el raro comportamiento de los animales. ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Por qué la magia no funciona? ¡Hay algún...! Síganme. Las convoqué aquí por una cuestión de gran importancia. Parece que un antiguo enemigo mío, alguien a quien creí haber derrotado hace mucho tiempo, ha regresado. Su nombre es Discord. Discord es el malicioso espíritu de la falta de armonía. Antes de que mi hermana y yo nos la enfrentáramos, él gobernó ecuestria en un eterno estado de malestar e infelicidad. Luna y yo vimos lo deprimente que era la vida para los ponis terrenales, pegasos y unicornios por igual. Así que después de descubrir los elementos de la armonía, combinamos nuestros poderes y nos alzamos contra él, convirtiéndolo en piedra. ¡Bien hecho, princesa! Creí que el hechizo lo mantendría contenido para siempre, pero como Luna y yo ya no estamos conectadas a los elementos, el hechizo se ha roto. ¿Ya no están conectadas? Esta es la Torre de Canterlot, donde los elementos están resguardados desde que todas ustedes los recuperaron. Necesito que porten los elementos de la armonía nuevamente y detengan a Discord antes de que ponga toda ecuestria en un eterno caos. ¿Pero por qué nosotras? ¿Por qué tú no? ¡Miren! ¡Somos famosas! Ustedes seis mostraron el máximo potencial de los elementos usando la magia de su amistad para vencer a una enemiga. Aunque Luna y yo alguna vez portamos los elementos, son ustedes quienes ahora controlan su poder y son ustedes quienes deben derrotar a Discord. Princesa Celestia puede contar con... ¡Espera un segundo! El caos eterno incluye lluvia de chocolate, chicas. ¡Lluvia de chocolate! No le haga caso, princesa. Será un honor usar los elementos de la armonía. ¡Suscríbete! 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 No tengan miedo, ponis. Tengo plena confianza en que podrán derrotar a Discord con esto. ¡Ah! En fin, si alguien me necesita, estaré afuera en los charcos de chocolate sorbiéndolo todo. Los elementos no están. Esa cámara está protegida por un hechizo que solo yo puedo romper. Esto no tiene sentido. ¿Tener sentido? ¿Qué tiene de divertido tener sentido? Discord, ¡da la cara! ¿Me extrañaste, Celestia? ¿Yo te extrañé? Es muy solitario estar encerrado en piedra, pero tú no podrías saberlo, ¿verdad? Porque yo no convierto ponis en piedra. ¡Basta! ¿Qué has hecho con los elementos de la armonía? Pues solo los tomé prestados por un ratito. Jamás te saldrás con la tuya, Discord. Había olvidado lo amargada que eres, Celestia. Y además, aburrida. ¡Oye! ¡Nadie insulta a la princesa! ¡Aaah! 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 ¡Tú debes ser Rainbow Dash! ¡La lealtad es el elemento de la armonía que representas! ¡Así es! ¡Siempre le seré leal a la princesa! ¡Eso ya lo veremos! No puedo creer que perdamos nuestro tiempo hablando con una ventana de mal gusto. La hermosa Rarity representando el elemento de la generosidad, ¿no es así? ¡Ya sabes quiénes somos, gran cosa! ¡Ah! ¡Hace mucho más que eso, honest Applejack! Pareces conocer nuestras fuerzas también. Sí, Twilight Sparkle. Y el tuyo es el más poderoso y evasivo elemento. La magia. El de Fluttershy es la amabilidad. Y el de Pinkie Pie es mi favorito. La risa. ¡Pinky! ¡Está parado el tuyo! ¡Cabeza! No andes con rodeos, Discord. ¿Qué has hecho con los elementos de la armonía? ¡Ah! ¡Qué aburrida, Celestia! ¡En serio! Bueno, te lo diré. Pero lo haré. A mi manera. Para recuperar sus elementos perdidos, descifren este cambio de eventos. Giros y vueltas. Mi plan maestro trazaron. Luego encuentren los elementos de vuelta en donde comenzaron. ¡Ah! ¿Ya podemos ir a casa? ¿A qué crees que se refiera? Giros y vueltas y de vuelta en donde comenzamos. Giros y vueltas. Giros y vueltas. ¡Giros y vueltas! ¡Eso es! Apuesto a que Discord ocultó los elementos en el laberinto. Buena suerte, pequeñas ponies. El destino de Ecuestria está en sus cascos. Gracias, princesa. No te decepcionaremos. ¡No te decepcionaremos! ¿Tenemos que entrar ahí? No. El torpe Discord se olvidó de estas nenas. Sobrevolaré rápidamente y tendremos los elementos muy pronto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mis alas! ¡Tu cuerno! ¡Mi cuerno! ¡Ah! Deberían ver la cara que pusieron. No tiene precio. Devuélvenos nuestras alas y cuernos. Los recuperarán a su tiempo. Solo los tomé para asegurarme de que no hagan trampa. Verán, esa es la primera regla de nuestro juego. No volar y no hacer magia. ¿La primera regla? La segunda regla es que cada pony debe jugar o se acabará el juego y yo ganaré. ¡Buena suerte a todas las ponies! Jamás teman, chicas. Nos tenemos unas a otras. Sí, como dijo Twilight, no hay nada que no podamos superar si permanecemos juntas. Muy bien, chicas. ¡Vamos a hacerlo! ¡Juntas! ¡Mantengan la calma, chicas! Cada pony diríjase al centro lo más rápido que pueda y nos reuniremos ahí. ¡En camino! ¡Los veo en el centro! ¡Yeehá! ¡Aquí los veo! ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¡Aaah! ¿Qué está pasando? ¿En dónde estoy? ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¿Quiénes son ustedes? Los guardianes de la Arboleda de la Verdad. ¿Puedes hacerlos? ¡Sí! ¡Una pregunta! Pasado, futuro o presente. Pero te advierto que la verdad no es agradable siempre. Está bien. No puedo confiar en este lugar. Pero tengo un mal presentimiento con ese tipo Discord. ¿Cómo terminará esta misión? Puesto que la respuesta que estás buscando... ¡Adelante! Echa un vistazo. ¡Espero no verlas nunca más! ¡Ni yo! ¡Bien! ¡Bien! Está acordado, entonces. ¡No! ¡Nuestra amistad se acaba! ¡No puede ser verdad! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Esta no puede ser la verdad. ¿Cuándo la verdad? Solo hace... Que tu corazón colapse. A veces una mentira es más aceptable. Applejack. ¡Qué alivio! Creí haber escuchado voces por aquí. ¿Con quién hablabas? Estaba hablando con... Ningún pony. Ningún pony en absoluto. ¿Qué? Nada. Anda. Mejor nos vamos. Applejack acaba de... Por favor Twilight. Applejack no mentiría. ¡Ah! ¡Ajajaja! 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 Este es el mejor jardín de globos que he visto! Es el primer jardín de globos que he visto. Pero aún así... ¡Oh! ¡Ajajaja! 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 Oigan. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Pinkie Pie? Creí que apreciabas una buena risa. ¡Es diferente! ¡Se están riendo de mí! Difícilmente es diferente. Tus amigas se ríen de ti todo el tiempo. Mis amigas se ríen conmigo, no de mí. ¿En serio? ¡No! ¡Ya basta! ¡Déjate reírse de mí! ¡Ah, pobre Pinkie Pie! ¿Y yo que creía que la risa te hacía feliz? ¿Feliz? ¡No lo creo! Pinkie Pie, nos alegra mucho verte. ¡Les alegra, eh! ¿Por qué? ¿Necesitan burlarse? ¿Pinkie? ¿Por qué estará tan molesta? ¡Así no es ella! ¡Yo no noté nada extraño en Pinkie! ¡Qué raro! Mejor aceleramos el paso antes de que la tensión nos afecte a todas. Estaba esperando una audiencia con la princesa. ¡No! ¡Deportes al aire libre! ¿Qué pasa? Bienvenida a tu día de suerte, Rarity. Has encontrado lo único en ecuestria que podría rivalizar con mi rostro en belleza pura. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Sí, me gusta muchísimo. ¡No! ¡No! No debo sucumbir ante tal majestuosidad. ¡Debo llegar al centro para reunirme con los demás! ¡Mías! Bueno, Rarity. Tardeó una eternidad, pero valió la pena. ¿Quién diría que tres pequeñas gemas resultarían ser este hermoso trozo de diamante? ¡Ay! Ahora hay que llevarte a casa. Rarity, nos alegra mucho verte. ¿Por qué cargas esa enorme piedra? ¿A qué te refieres con piedra? ¡Esta gran roca hermosa y deslumbrante es un diamante! ¡Y es todo mío! ¡Aparten sus envidiosos ojos de él! ¡Yo lo encontré y es mío limpiamente! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Uij... ¡Uij! 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 Eh, bien. Yo puedo. ¿Puedo...? ¡Aaah! Un momento. ¿Mariposas? ¡Esperen! ¡No me dejen aquí! Fluttershy, parece que te han dejado atrás tus supuestas amigas, ¿no? Ay, no. Sé que están haciendo lo posible por encontrarme. Pues debe ser muy molesto saber lo débil e indefensa que ellas te consideran. Para nada. Yo soy débil e indefensa y les agradezco su comprensión. Sí, bueno, eso debe consumirte. Digo, que siempre están señalando tus efectos, ¿verdad? La verdad, no. De hecho, creo que soy muy afortunada de tener amigas que quieren que sea lo mejor que puedo ser. ¡Ay! ¡No puede ser! Ha sido amable demasiado tiempo, cariño. Es hora de ser cruel. ¡Arrimeterchi! ¡Fluttershy! ¡Qué gusto me da ver un rostro amigable! Este horrible laberinto afecta a todas las ponis. ¿Por qué no sacas tu pequeño cuerno mágico y lo arreglas todo? Ah, es cierto. No puedes. No tienes cuerno. ¿Qué les está pasando, mis amigas? ¿Y tú de qué te estás riendo? ¿Leche con chocolate? ¡Ah! ¿Un poco de ayuda aquí? Gracias, Twilight. ¡De nada! Ni se que ocurra hacer algo con mi gema. Sé dónde vives. ¡Ahora te tengo, elemento! ¡Uy! Ahora veo por qué te gustan estas nubes. Son muy cómodas. ¡Levántate y ponte en guardia! ¡Vamos! ¿Qué esperas? Oye, estoy aquí para entregar un mensaje. ¡Yo tengo un mensaje para ti también! Escucha con atención. Esto es importante. Debes tomar una gran decisión, un acierto o equivocación. Si la elección errónea vas a tomar, los cimientos de tu hogar sin ti se van a derrumbar. ¡Clouste! ¡Se derrumbará! ¡Sin mí! ¡No! Esta caja contiene tus alas. Puedes tomarlas y abandonar el juego o puedes continuar vagando sin rumbo en este laberinto. ¡Como tú eliges! Debo... ...encontrar... ...a Rainbow Dash... ...como equipo! ¡Somos imparables! Y sé que Rainbow Dash no nos dañará. Vaya, miren eso. Rainbow Dash se aleja volando. Ella nos abandona. Ahora sé que es mentira. ¿Cómo puede ser? Vaya, vaya, vaya. Cierto poni rompió la regla de nada de alas ni nada de magia. Se acabó el juego, mis pequeñas ponis. No lograron encontrar sus valiosos elementos. Parece que podría esperarnos una gran tormenta clásica de caos. Continuará. Previamente en My Little Pony... Princesa Celestia, vinimos de inmediato. Necesito que porten los elementos de la armonía nuevamente. Y detengan a Discord. ¡Los elementos no están! ¡Ja, ja, 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 ja! Cada poni debe jugar o se acabará el juego. Y yo ganaré. ¿Nuestra amistad? ¿Se acaba? ¿Con quién hablabas? Con ningún poni. Ningún poni en absoluto. ¿Qué? ¡Pinkie Pie! ¡Qué alegría verte! ¿Por qué? ¿Necesitan burlarse? ¿Qué les está pasando a mis amigas? Parece que podría esperarnos una gran tormenta clásica de caos. ¡Ja, ja, 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 ja! My Little Pony My Little Pony My Little Pony Me preguntaba qué era la amistad My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es su amor My Little Pony Y por siempre habrá una gran amistad My Little Pony La magia de la amistad ¿Y tú de qué te estás riendo? Ustedes Pony son lo más divertido que he visto en siglos ¡Pues basta! Más vale que piensas antes de reírte de Pink ¡Pinkie Pie! ¿Ah, sí? Pues, ja, ja ¡Basta! ¿No? ¡Ja, ja! ¡Basta! ¡No! El regreso de la armonía segunda parte Oye, Rarity ¿Este diamante es tuyo? Twilight dijo que lo dividamos en seis partes Ya que... ¡Es de todas! ¡Ja, ja, ja! ¡Inténtalo, canalla! ¡Es mío! ¡Es todo mío! ¡Ja, ja! ¡Chicas! ¿Por qué están actuando así? ¡Tenemos que estar unidas! ¡Ja, ja, ja! Esto es bastante divertido ¡Basta, Discord! ¡No estás jugando limpio! No estoy jugando limpio Tal vez no nos hemos presentado Yo soy Discord El espíritu del caos y la falta de armonía ¡Hola! ¿Cómo encontraremos los elementos de la armonía Si tú te llevaste al laberinto Antes de poder llegar al final? Oh, espera ¿Creíste? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosa! ¿Creíste que los elementos estaban en el laberinto? Giros y vueltas Mi plan maestro trazaron Luego encuentre los elementos de vuelta en donde comenzaron Yo jamás dije que estaban en el laberinto Pero... pero... Sigue intentando, Twilight Sparkle Tal vez la magia de la amistad pueda ayudarte Ahora, si me disculpas Tengo algo de caos que desatar Leche con chocolate ¡Odio la leche! ¡Uy! Piensa, Twilight, pienso Encuentra los elementos en donde comenzaron ¡En donde comenzaron! ¡No toques mi gema! Yo estoy tocando tu gema, Rarity ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú de qué te ríes? Ay, yo solo quiero ir a casa Un momento ¡Casa! ¡En donde comenzaron! Los elementos deben estar en... ¡Ponyville! ¡Vamos, chicas! Estoy segura de que a esto se refería Discord Si regresamos a la biblioteca Tengo un libro que puede darnos una pista ¡Uf! Buen chico, Angel Mamá está muy orgullosa ¡Guau! ¡Puedo ver mucho mejor ahora! ¡Guau! Lo hice a propósito ¡Discord convirtió nuestros caminos en jabón! Bellísimo, ¿no creen? Esta es la nueva y mejorada Ponyville Y estos son solo mis primeros cambios Puede parecer divertido, pero no lo es Imagínate la capital mundial del caos No puedo imaginarme nada Está oscuro Bueno, espera unos minutos Y lo verás a la hermosa luz del día ¿O no? ¿Ponyville la capital mundial del caos? No si yo digo algo al respecto Descuida No lo harás Muy bien, ya llegamos Todas, por favor, por favor, pueden entrar Por favor Me niego rotundamente Será un placer Odio las bibliotecas ¡Ah! 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 ¡Rápido! ¡Tenemos prisa! Olvídalo, Twilight Ya sé lo que tramas En el instante en el que entrarás Que tu pequeño secuaz Spike Venga por Tom ¿Tom? ¡Eso no te va a funcionar! No vas a entrar sin eso, ¿verdad? ¡Ah! ¡Bien! ¿Por qué hiciste eso, Floreshye? Porque te veías muy apacible Yo, eh... Cuidado, Twilight Arruinará su hermoso acabado Ay, por el amor de... ¿Twilight, qué sucede? ¿Por qué todas se ven tan... grises? No preguntes Ayúdame a encontrar algo Oye, Twilight ¿Qué está empapado y despistado? Floreshye, ya he tenido suficiente... Tu rostro ¿Qué le pasa a las ponis? Spike, tú sacas lo peor de nosotras Ay, no hay tiempo para explicar Hay que encontrar la guía de referencia de los elementos de la armonía Antes de que cierta poni haga algo que la mente ¿Los elementos de la armonía? No sé exactamente qué libro es ¡Lo encontré! Floreshye, será mejor que me des ese libro Ven por él Oye, Applejack, dame ese libro Yo no tengo ninguno ¡Dinky! ¡Chicas! ¡Deténganse ahora! ¡Mío! Oye, al menos sabes lo que robaste No, pero si tú lo quieres, yo lo quiero ¡Ya me celebro! ¿Dónde está? ¿Dónde está Rarity? Ni idea ¡Mentira! ¡Atrás! ¡Todos ustedes! ¡Este es mi libro! ¡Y voy a leerlo! ¡Ah! ¡Los elementos! Los elementos Estuvieron aquí todo el tiempo ¡Es grandioso! Ahora pueden derrotar a Discord Todo será como antes ¿Lo ven, chicas? ¡Lo logramos! ¡Encontramos los elementos! ¡Juntas! Ni siquiera les importa, ¿verdad? No Jamás pensé que podría pasar Mis amigas Se han convertido en unas nestias Collar, 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 collar Y la gran corona ¡Vamos, ponis! ¡En marcha! Pero Twilight, ¿no te falta alguna poni? No Está la mentirosa, la gruñona, la acumuladora y la ruda Eso lo cubre todo ¿Qué hay de Rainbow Dash? Felicidades, Spike Eres la nueva Rainbow Dash ¡Ahora, vámonos! ¿Yo? Oh, Pepero ¿Y si se entera que he estado suplantándola? Ay, eso no es bueno ¡Qué pena! Eres Rainbow Dash Ahora vamos a vencer a Discord Para no tener que volver a hablarnos otra vez ¡Sí! ¡Yujú! ¡Rápido! ¡Cuidado! ¡Ahí va Tom! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya Veo que encontraron los elementos de la armonía ¡Qué aterrador! Discord ¡Ya descifré tu tonto acertijo! ¡Ahora prepárate! Pues claro que sí Evidentemente me superaron Y ahora es momento de enfrentar mi destino Estoy preparado para ser derrotado, señoritas Disparen cuando estén listas ¡Formación! ¡Ahora! ¡Rainbow Dash! ¡Ven acá! Muy bien ¡Vamos a acabar con esto! ¿Qué sucede? Este funciona El tuyo debe tener algo malo ¡Yo odio los elementos de la armonía! ¡Ah! ¡Basura! ¡Mío! Lo siento Twilight Creo que mejor iré arriba a limpiar la biblioteca ¡Buena suerte con todo esto! ¡Oops! Lo siento Rainbow Crash ¡Bravo Ponies! ¡Bravo! La armonía en ecuestria está muerta oficialmente Discord gana Celestia falla ¡Es tu culpa que no funcionara! ¿Con quién estás hablando? Con cualquiera de ustedes ¡Todas ustedes! ¡Yo me voy! Mejor me voy también Tengo nuevas amigas esperándome en la granja Sí ¿Qué me harta de ustedes, perdedoras? ¡Bien! ¡Váyanse! ¡Me da igual! ¡Yo tampoco las necesito! ¡Con amigas como ustedes! ¡¿Quién necesita?! Enemigos ¡Oh! ¡Mi estómago! ¡Ja, ja, ja, ja! Twilight, tienes que ver lo que acabo de hacer ¡Aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tiene precio! ¡Ja, ja, 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 ja! Tranquila, Twilight Sparkle Tienes que entrar en el espíritu del entorno Después de todo ¡Este es tu nuevo hogar! Ahora ya no ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Empaca tus cosas, Spike ¡Nos vamos! ¡Oh, no! Y no preguntes a dónde porque aún no lo sé Pero lejos de aquí ¡No puedo moverme! ¡La princesa ha estado enviando eso! ¡Desde que volví aquí arriba! ¡Es que se detenga, por favor! Son todas las cartas que le he escrito a la princesa desde que vivo en Ponyville ¿Pero por qué me las enviaría de vuelta? A las verdaderas amigas no les importa tu apariencia Lo que importa es el interior Una buena amiga es como un buen Y así como el camino cruza la floresta siempre habrá un modo de atravesarlo Lo mejor es ser honesta con una amiga Cada pony tiene una conexión mágica con sus amigos Y si eres hiel a tu amistad tu amiga también lo será ¡Spike! ¡Spike! ¡Todo está claro! ¿No lo ves? Discord intenta distraernos de lo que es importante Él sabe lo poderosa que es nuestra amistad y está tratando de evitar que lo veamos ¿Recuerdas lo que dije el primer día que llegamos a Ponyville? Te dije que el futuro de Equestria no dependía de que yo hiciera amigas Pero la verdad es lo contrario Las amistades que he hecho desde que estoy aquí salvaron a Equestria de Nightmare Moon Y ahora tienen que salvarnos de Discord Es cierto, Spike Tengo que luchar por mis amistades Por ellas Por mí Y por Equestria ¿Por qué no mejor te quedas aquí a descansar? Yo me haré cargo del asunto de luchar por la amistad Y traté de derrotar a Discord Y ninguna de mis amigas Hizo algo para ayudarme Applejack He venido a luchar por nuestra amistad Ahora quieres luchar ¿En dónde estabas cuando enfrenté a Discord? ¡Pensiona ya! Esta no eres tú No eres una mentirosa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, tuve una visión de nosotras peleando Y no podía enfrentar la verdad Así que dije mentiras ¿Podrías perdonarme? Ya lo he hecho ¡Vamos! ¡Oh no! Twilight Applejack Tuve una horrible pesadilla ¿Qué es lo que creen que hacen? ¡Aléjense de mi gema! ¡Aléjense! No hay que volver a hablar de esto Me volví gris ¿Pueden creerlo? ¿Ah? ¿No está aquí? Sin Rainbow Dash No podemos usar los elementos Podría estar en cualquier lugar Jamás la encontraremos ¡Claro que sí! ¿Por qué está allá? Rainbow Dash Hola, chicas Te hemos buscado por todas partes ¡Qué lindo! Discord sigue suelto Ayúdanos a derrotarlo con tu elemento La lealtad La lealtad es inútil ¿Qué no han visto, Ponyville? ¡Es un desastre! Me quedaré aquí en Cloudsdale Donde todo es asombroso ¿Cómo es posible que crea Que ese pequeño grupo de nubes Es Cloudsdale? Así como él te hizo creer Que esa roca barata Era un diamante genuino Creí que habíamos acordado No volver a hablar de eso ¡Hora del Plan B! Bien, Fluttershy Sujeta a Rainbow Dash Y sosténla Applejack me bajará Con esta soga Para usar el hechizo De la memoria en ella ¡Entendido! Me preguntaba si está bien Que te sujete contra tu voluntad Un rato Buen intento Ponyville es su problema No el mío Vamos, Fluttershy Hay que atraparla Hora del chico ¡Hora del Chico ¡Volver! ¡Toma! ¡Felver! ¡Toma! ¡Acá! ¡Volver! ¡Felver! ¡Felver! ¡No te resistan! ¡Ya la están frenando! ¡Oh, Floreshy! ¿Serías tan amable de volar más rápido? ¡No puedo! Si no la alcanzas, Discord ganará. ¡Ese gran tonto malvado! ¡Muy bien, Applejack! ¡La última soga! ¡Aprovechala! ¡Suéltanme! ¡No las necesito, chicas! ¡Déjenme en paz! ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Cómo está Ponyville? ¿Dónde están los elementos? ¿Detuvimos a Discord? ¡Qué bien! ¡Qué felices! ¡Salud! Tal vez es pronto para un abrazo grupal. El caos es una cosa maravillosa. No tan maravillosa como la amistad. Ah, ¿otra vez? ¡Así es! ¡No pudiste separarnos mucho tiempo! ¡Ah, Applejack! ¡No me mientas! ¡Yo te hice mentir! ¡Ah, Applejack! ¡Ah, Applejack! ¡Ah, Applejack! Algún día aprenderán. Yo te diré lo que aprendimos, Discord. Aprendimos que la amistad no siempre es sencilla. Pero no hay duda de que vale la pena luchar por ella. ¡Ah! ¡Qué cursi! Bien, adelante. Traten de usar sus pequeños elementos. A mi enemigas. Y rapidito, ¿eh? Me estoy perdiendo de un excelente caos. Bien, chicas. Mostrémosle lo que puede hacer la amistad. ¡Espérenme! ¡Ah! Oh, ¡¿qué es esto?! No. ¡No! Hoy estamos reunidos aquí para honrar de nuevo el heroísmo de estas seis amigas que se enfrentaron al villano Discord y salvaron Ecuestria del caos eterno. ¡Noticias del norte de Ecuestria! ¡Su Alteza! ¿Sí? Simplemente le diré que eso ha regresado. Busquen a Cadence y a Shining Armor. Sí, Alteza. Mi querida Twilight, debes venir a Canterlot enseguida. Mi Little Pony Mi Little Pony Mi Little Pony Me preguntaba qué era la amistad Mi Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque soy Mi Little Pony Y por siempre habrá una gran amistad Mi Little Pony La magia de la amistad ¿Y mis plumas para escribir? ¡Ah! 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 No. 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 El Imperio de Cristal Primera Parte ¡Ah! Necesito el compendio de magia. Volumen 1 al 36. ¿Dónde está? ¡Fichas! ¡Debo hacer fichas! Spike, necesito que me hagas preguntas Sobre todo, todo lo que he aprendido en la vida No serán suficientes fichas Twilight, cálmate, solo es una prueba ¿Solo una prueba? ¿Solo una prueba? La princesa Celestia quiere hacerme algún tipo de prueba Y tú intentas decirme que me calme porque ¡Solo es una prueba! Sí Creo que está manejando las cosas muy bien ¿Conociéndola? ¿Estás segura de que no quieres que vaya tan bien? Sí La princesa Cadence y Shining Armor ya están allá Las demás se les unirán pronto La magia del imperio es poderosa No puedo caer otra vez, hermana Ella logrará realizar su labor Y cuando lo haga, sabremos que está muy cerca de estar lista Confía en mí, pequeña hermana Quería verme Para hacerme una prueba Traje mis plumas Y papel para mostrar mi trabajo Lo siento, lo siento Este es un tipo de prueba diferente El imperio de cristal ha regresado ¿El imperio de cristal? Lo siento, creí haber estudiado Creo que no hay nada en ninguno de mis libros Ahí no hay nada En realidad, pocos recuerdan que llegó a existir Incluso mi conocimiento del imperio es limitado Pero lo que sé es que contiene una magia poderosa Hace mil años, el rey Sombra Un unicornio cuyo corazón era negro como la noche Se apoderó del imperio de cristal Finalmente fue destronado Convirtiéndose en sombra Y desterrado al helado norte ártico Pero no antes de que lograra lanzar una maldición sobre el imperio Una maldición que lo hizo desaparecer de la nada Si el imperio se llena de esperanza y mucho amor Eso se va a reflejar en toda ecuestria Pero si el odio y el temor no invaden Necesito tu ayuda para encontrar la forma de protegerlo ¿Quiere que le ayude a proteger todo un imperio? Esto, como te dije, es un tipo de prueba diferente Pero una que estoy segura que aprobarás ¿Por dónde empiezo? Uniéndote a la princesa Cadence y a Shining Armor en el imperio de cristal ¿Mi hermano está allá? Así es Y tus amigas de Ponyville te acompañarán también Tengo toda la confianza en que lo lograrás Y cuando lo hagas, sabré que estás lista para pasar al siguiente nivel de tus estudios ¿Pero qué tal si fracaso? No lo harás ¿Pero qué tal si yo...? No lo harás Pero Twilight Al final debes ser tú Y solo tú Quien ayude finalmente a la princesa Cadence y a Shining Armor a hacer lo que sea necesario para proteger el imperio ¿Comprendes? Ajá Entonces ve, no hay tiempo que perder ¡Oh, Twilight! ¡Qué rápido! No me digas, fue puntuación perfecta ¿10 sin punto extra? ¿9.5? ¡Ah, Twilight! ¿Acaso reprobaste? ¿Para triunfar me preparé Para la prueba estudié Miles de trucos hice sí Pero esto no lo aprendí La levitación sería así Y los números me hacen reír La raíz cuadrada de 546-623-3666-4289-109 Está en lo cierto La amistad descifró en un tris Pero esto no lo aprendí Fallaré o aprobaré Yo no lo sé No lo sabrá Mi mente actúa con rapidez Muy hábil sol Muy hábil es Noches, días y sin dormir Lo más difícil resolví Pero esto no lo 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 Aprendí ¿Preparada para qué cosa? ¡Twilight! ¿Aprobaste? ¿Celebraremos tu genialidad Con la princesa celestia? No exactamente Tenemos que ir Al imperio de cristal ¿El imperio qué? Y todas se burlaron de mí Por empacar tantas bufandas Yo no dije una palabra ¡Oye, bufanda! ¡Ven aquí! ¡Twilight! ¿Shining Armor? ¡Twilight! ¡Llegaste! Será mejor irnos Aquí hay cosas que no querrán toparse al oscurecer ¿Qué clase de cosas? Solo digamos que el imperio No es lo único que ha regresado ¡Algo insiste en tratar de entrar! ¡Creemos que fue el rey unicornio que maldijo el lugar originalmente! Pero la princesa celestia dijo que me enviaba para encontrar la forma de proteger el imperio Si el rey sombra no puede entrar Entonces ya debe estar protegido ¡Ah! Es... Es una de esas cosas ¿No es así? Debemos llegar al imperio de cristal ¡Ahora! ¡Corran! ¡Corran! Falta poco ¡Ahora! ¿Todos están bien? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Shining Armor! ¡Tu cuerno! ¡Esplendorífico! ¡Es hermoso! ¡Absolutamente hermoso! ¡No! ¡No! ¡No existen palabras! ¡Concéntrate, Rarity! Vinimos a ayudar a Twilight. No a admirar el paisaje. ¡Ay! No veo por qué tanto alboroto. A mí me parece solo un viejo castillo. ¿Un viejo castillo? ¿Te das cuenta de lo que dices? ¡Mira todo esto! Oigan, muy graciosas. ¡Kadence! ¡Rayos de sol al despertar! ¡Choca los cascos y lo hago saludar! Uno de estos días tenemos que reunirnos cuando el destino de Ecuestria no esté colgando de un hilo. ¿Estás bien? Kaden se ha podido usar su magia para esparcir amor y luz. Es lo que parece estar protegiéndolo. Pero no ha dormido. Come poco. Yo quiero ayudarla. Pero mi hechizo de protección fue anulado por el Rey Sombra. Descuida, Shining Armor. Estoy bien. ¡Ella no está bien! No puede continuar así para siempre. Y si su magia se desvanece. Ya viste lo que hay allá afuera esperando a que eso ocurra. Por eso estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Pues con Kaden usando toda su fuerza para mantener su hechizo. Y yo cuidando señales de problemas en el Ártico. No hemos reunido mucha información de los ponis de cristal. ¡Ponis de cristal! ¡El ponis de cristal! Por favor, continúa. Pero debemos creer que alguno de ellos sabe cómo proteger el imperio. Sin tener que usar la magia de Kaden. ¿Un trabajo de investigación? ¿Eh? Esa debe ser parte de mi prueba. Reunir información de los ponis de cristal y entregártela a ti. ¡Eso será grandioso! ¡Adora los trabajos de investigación! ¡Sí! ¿Quién no los adora? ¡Oh! ¡No me digas! ¿Es Spike? No, no. ¡Flourishay! ¿Rarity? ¡Descuida, hermano! ¡Soy muy buena en esta clase de cosas! ¿Estás segura? ¿Totalmente segura? Lo siento. Quisiera poder ayudarlos. Pero no puedo recordar nada antes de que el Rey Sombra llegara al poder. Y no quiero recordar nada sobre la época en que nos gobernó. ¡Ay! El hechizo del Rey Sombra debe hacer que su mente no sea... cristalina. ¿De verdad desaparecimos por mil años? Sí. Parece que apenas ayer sucedió. Si se te ocurre algo, aunque sea un pequeño detalle... Por supuesto. ¡Fue un fracaso total! Tal vez los otros tengan mejor suerte. ¡Un modo de proteger el Imperio! ¿Sabes algo al respecto o no? Quisiera ayudarte. En serio. ¡Por favor! ¡Debes saber algo! Pero no tengo ninguna información. Oh, ah, disculpe. Oh, ah, hola. Ah, me preguntaba... Ah, está bien. Ah, se ven muy ocupados. Ah, 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 ah. Hora de reunir información. Parece como si faltara algo. Lo sé. Se ve igual, pero no se siente igual. ¡Porque no lo es! ¡Espía! ¿Una espía? ¿Cómo lo supieron? ¡Debieron ver mis gafas de visión nocturna! ¡Visión nocturna! Y cuando sacudes la melena, debe crear un hermoso arcoiris de colores. ¿No sería realmente magnífico? ¡Tan brillante! ¡No encontré nada hasta ahora! ¡Yo tampoco! ¡Descubrieron mi identidad! ¡Repito! ¡Descubrieron mi identidad! ¡Muy bien! Lo siento, Twilight. Estos ponies de cristal parecen tener una especie de apnesia colectiva. Lo único que les pude sacar fue algo sobre una biblioteca. ¿Una biblioteca? ¿Por qué no lo dijiste? Creo que eso hice. Yo ni siquiera sé. No existen palabras. ¿Puedo ayudarles? Sí. Buscamos un libro. Tenemos muchos de ellos. Así es. Realmente así es. Buscamos un libro de historia. Algo que nos diga cómo se protegía a sí mismo el imperio ante el peligro. Sí. Claro. ¿Historia? ¿Historia? Ah, sí. ¿Y eso dónde está exactamente? Pues, al parecer no lo recuerdo. No estoy segura de que trabajo aquí en realidad. Echaremos un vistazo. Apuesto que podemos encontrarlo. Avísenme si encuentran algo. Ella me cae bien. Eh, ¿alguien más cree que esta es una causa perdida? No. 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 ¡Sí! Historia del Imperio de Cristal. Solo espero que tenga las respuestas que buscamos. Una feria de cristal. Según este libro, fue establecida por la Primera Reina y se volvió su tradición más importante. La feria se realizaba cada año para renovar el espíritu del amor y la unión en el imperio para que lo protegieran del peligro. Mis amigas y yo podemos organizarla. Todo lo que hay que saber está en el libro. Eso se oye muy prometedor. Comenzaremos de inmediato. Vamos, Spike. Debemos organizar una feria de cristal. Ajá. A Cadence hay que ayudar. Su magia no será por siempre. Podremos hacerlo. Juntas tengan eso en mente. Pero hay que demostrar que los podemos salvar. A los ponis y a su historia. Hoy hay que ayudar. Las justas medievales y la bandera del lugar. Las moras con cristales tenían corderos que había que cuidar. Pero hay que demostrar que los podemos salvar. A los ponis y a su historia. Hoy hay que ayudar. Una trompeta de cristal que a todos les gusta tocar. Y el himno del imperio que en un día aprenderás. Pero hay que demostrar que los podemos salvar. A los ponis y a su historia. Hoy hay que ayudar. Se ve increíble. No sé cómo lo habría logrado sin ustedes. Una última revisión para asegurar que todo esté listo y puedan comenzar las festividades. ¿Para qué es esta cosa? La última página dice que un corazón de cristal es la pieza central de la feria. Use mi magia para tallar un bloque de cristal. Buen trabajo, Twilight. Creo que estamos listas para comenzar esta feria. ¡Atención! ¡Atención! ¡Perdón! ¡Atención! ¡Atención! La princesa Cadence y el príncipe Shining Armor los invitan cordialmente a asistir a la feria de cristal. ¡Ah! ¡Perdón! 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 ¡Vamos! ¡Acompáñame! ¡Increíble! ¡Pazen conmigo! ¡Pazen todos! Hay comida y bebidas por allá, juegos y manualidades. El corazón de cristal está junto a la princesa. ¿Acaso dijo corazón de cristal? ¡Claro que ya oí! ¿Crees que yo sí? ¡Vimos en el blanco, ¿verdad? ¡Deben sentir mucho amor y unión ahora! ¡Vas a comer algo, eh! ¿Qué se te antoja? ¡Pay de vallas del imperio de cristal! ¡Tal vez maíz de cristal! ¿Qué les pasa a estos ponis? Al ver todo esto, siento que estoy empezando a recordar todo. Recuerdo cosas de antes del rey. ¿Yo también? ¡El corazón de cristal! ¿Crees que de verdad lo tengan? ¡Pues claro que lo tenemos! No puede haber una feria de cristal sin ese corazón, ¿verdad? ¡Claro que no se puede! Todo el propósito de la feria de cristal es levantar el ánimo de los ponis de cristal para que haya luz en el corazón de cristal y el imperio esté protegido. ¡Sí! ¡Trabajo en la biblioteca! ¿Qué dijo de energizar el corazón? No puedo creer que lo encontraran. El rey sombra dijo que lo había ocultado donde no lo volveríamos a ver. Solo espero que aún sea tan poderoso después de todos estos años. ¿Pásel de fruta? ¿Por qué lo...? ¡Yo creo que tenemos un problema! No sabía que era una reliquia. El libro no menciona nada sobre los ponis de cristal energizando el corazón. Le faltaba una página. ¿Cómo no me di cuenta? No te preocupes, Twilight. ¡No te preocupes, Twilight. Continuará. Previamente en My Little Pony ¿Quería verme para hacerme una prueba? El Imperio de Cristal ha regresado ¿Quiere que le ayude a proteger a todo un imperio? Debes ser tú y solo tú ¿Pero qué tal si fracaso? Solo digamos que el Imperio no es lo único que ha regresado ¡Corran, corran! ¡Esplendorífico! Pues con Cadence usando toda su fuerza para mantener su hechizo Y yo cuidando señales de problemas en el Ártico No hemos reunido mucha información de los ponis de cristal ¿Hay ponis de cristal? Quisiera poder ayudarlos Pero no puedo recordar nada antes de que el Rey Sombra llegara al poder Historia del Imperio de Cristal La última página dice que un corazón de cristal es la pieza central de la feria Usé mi magia para tallar un bloque de cristal Todo el propósito de la feria de cristal es levantar el ánimo de los ponis de cristal Para que su luz llene al corazón de cristal Y el Imperio esté protegido Yo creo que tenemos un problema No sabía que era una reliquia No te preocupes, Twilight ¡Twilly! ¡Avec! ¡Oh! ¡Chau! ¡Ah! ¡Hasta que su magia me quisieron dar! Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es Magia del Pony Siempre habrá una gran amistad Magia del Pony, la magia de la amistad El imperio está siendo atacado Debo encontrar el corazón de cristal No, quédate aquí con Cadence Te necesito Shining Armor Yo lo encontraré ¡Es hora de actuar! He intentado decifrar cómo debo probar la prueba de Celestia Debes ser recuperando el corazón de cristal Pero hay algo más que puedes hacer ¡Dímelo! Tú y las demás amigas deben mantener funcionando la feria ¿Qué? ¿Con esa cosa avanzando hacia el imperio? El propósito de la feria de cristal Es levantar el ánimo de los ponis de cristal Para que puedan activar el corazón Sí ¿Y? Si los ponis de cristal descubren que el Rey Sombra Intenta apoderarse del imperio otra vez Nunca tendrán buen ánimo, Rainbow No importará si encuentro el corazón de cristal No podrán hacer que funcione Deben mantenerlos felices aquí en la feria ¡Mantener la feria y el ánimo de los ponis de cristal en alto! ¡Hecho y hecho! Twyly Ten cuidado Lo tendré Muy bien ¡Esto es lo que... ¡Esto es lo que... ¡Esto es lo que... ¡Ah! Ah, acabo de escuchar que están pintando rostros para los pequeños ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Se puede hacer! ¿Twilight está haciendo qué? ¿A él le fascina ir a que le pinten el rostro? ¡Ja, ja, ja! ¿Quién quiere una trompeta? ¡Yo quiero una trompeta! ¿Quién más quiere una trompeta? ¡Yo quiero una trompeta! ¡Twilight, espera! ¡Yo voy contigo! No puedes. Debo recuperar el corazón de cristal yo sola. ¡Lo sé! ¡Prometo no levantar ni una garra para ayudarte! ¡Ni una garra, Spike! ¿A dónde vamos exactamente? Creo saber dónde escondió el corazón de cristal el rey Sombra. ¿En el castillo? El rey contaba con que ningún pony se atrevería a buscarlo ahí. ¿Habrían tenido mucho miedo de intentar? Espero que tengas razón. Ya somos dos. ¿Tú qué estás mirando? ¡Eso es lo que pensé! Rainbow Dash, debemos actuar como si no pasara nada. ¡Exacto! Me refiero a que... Tal vez deberías dejar que yo ahuyente a los ponis de falso corazón. Mientras que tú muestras tu habilidad para las justas. ¡Ah! Mostrar mi genialidad tiene la peculiaridad de poner a los ponis de muy buen humor. ¡Vamos, caballero! ¡Fluttershy! ¡Es hora de la función! ¿Cómo te sientes? ¿Te estás divirtiendo? Más de lo que me he divertido en mil años. ¡Pues, qué bien! Hay que renovar ese espíritu de amor y unión si queremos llenar de luz el corazón de cristal, ¿verdad? La verdad, me gustaría verlo antes de la ceremonia. Ha pasado mucho tiempo. Oh, te entiendo, pero... ¡Uf! Hace mucho calor aquí. Sé que te gustaría refrescarte con Néctar del Imperio de Cristal. ¡Ah! Eh, ¿ya probaste estos deliciosos bocadillos? Están hechos con las recetas del Imperio de Cristal. ¡Te van a encantar! Ah, oí que está a punto de iniciar una justa. No querrá perdérsela. Uy, vamos, Twilight. Estos ponis de cristal son más curiosos que un gato. Debe estar aquí en alguna parte. Tiene que estar. ¡Ni una garra, Spike! Las palabras de Celestia. Si el Imperio se llena de esperanza y mucho amor, eso se va a ver reflejado en toda ecuestria. Pero si el odio y el temor lo invaden... ¡Claro! ¿Qué? ¿Lo encontraste? No. Porque este no es el Castillo del Rey Sombra. ¿No viví aquí cuando estaba en el poder? Aquí es. Pero no se veía así. ¡Oh! ¡Guau! ¿Cuándo aprendiste a hacer eso? Es un pequeño truco que me enseñó Celestia. Quédate aquí. Si tú insistes. ¿Ya puedes ver lo que hay abajo? ¡Aún no! Ni siquiera puedo ver a dónde llega esto. Spike. ¿Sí? ¿Puedes asomarte afuera? ¡Sí! ¡Kristal! ¡No es bueno! ¡La magia de Kaden se debilita rápidamente! ¡Ay! ¡Twilight! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Qué es lo que... Deja de moverte? Spike, creo que es aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? No lo sé. Abrí la puerta y... Y ahora debes irte. ¿Irme adónde? Eso no me importa. Reprobaste la prueba, Twilight. Pero no lo entiendo. La prueba... No solo no pasarás al siguiente nivel de tus estudios. No continuarás con tus estudios en absoluto. Pero... Nunca dijo que ella no sería su alumna si fracasaba. ¿No lo dije? Pero, ¿ahora qué hago? ¡Twilight! ¡Twilight! Sé que me dijiste que me quedara arriba, pero estuviste aquí mucho tiempo y no respondías. Me preocupé, así que bajé ahí. Estabas mirando la pared. Yo grité tu nombre, pero no llevaba tu atención y... ¿Qué estabas mirando? Digo, ¿es solo una pared? Ponyville... Ponyville... ¿Cómo llegué? ¡No! No me quiero ir, por favor, Twilight. ¡No me obligues! La magia oscura del Rey Sombra. Una puerta que lleva a tu peor temor. Estábamos en casa. Me dijiste que ya no me necesitabas. ¡Me echabas de la casa! Un temor que jamás ocurrirá. Jamás te echaré de casa. Y no reprobaré mi prueba. ¿Qué hay ahí? Ay, escaleras. Muchas, muchas escaleras. Tal vez deberías acompañarme esta vez. Ah, 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 ah! ¡Bravo, caballero! ¡No hay algún otro pony que pueda continuar la demostración de la justa contigo! ¡Ah! ¡El destino de todo un imperio depende de que les hagamos pasar un buen rato a estos ponis! Pero, bueno, si eso no es importante para ti... Bueno, bueno, seré más suave contigo la próxima vez, pero no demasiado. ¡Tengo una reputación que mantener! ¿Qué tal si? Esto es más de su magia. Si hizo una puerta que te lleva a tu peor pesadilla, ¿por qué no una escalera que nunca se acaba? ¡Sujétate a mí! ¡Bien! ¡Corran por sus vidas! Con permiso, disculpen. Se me está acabando el material de tejido para el puesto de manualidades. Acabo de hacer un sombrero con tres pedazos de paja y una pajilla. Quedó muy bien, pero aún así... Debemos hacer todo lo posible por seguir con esto. La princesa no se ve muy bien. No creo que su magia vaya a durar mucho tiempo. Todo va a estar bien. Estos ponis van a llenar de luz el corazón de cristal cuando llegue la hora. Y ya no necesitaremos su magia. Espero que esa hora llegue pronto. Ni yo puedo mantener esta fiesta para siempre. Este no es el corazón de cristal. Pues claro que no. El verdadero está... ¡En camino! Yo iba a decir, lo están puliendo. Para ganar más tiempo. ¡Oops! Corazón de cristal. Estudié los hechizos de gravedad pensando que podrían estar en mi prueba. Resulta que sí estaba preparada para esto. ¡Gracias! El corazón ¿Dónde está el corazón? Aquí Rodó cuando lo soltaste ¡No te muevas! Hazlo, pero no hacia mí ¿Cómo pude ser tan tonta? Estaba ansiosa por tomarlo Y cuando vi lo que ocurría afuera ¡Debes salir de ahí, Twilight! ¡Tú debes llevar el corazón de cristal a la princesa Cadence! Si no lo haces, reprobarás la prueba de Celestia El Rey Sombra ya está atacando el Imperio Podría llegar a los ponis de cristal en cualquier momento Llegará la princesa Cadence Mi hermano, mis amigas Tal vez no tenga suficiente tiempo para hallar la forma de escapar ¡Tú debes ser quien lleve el corazón de cristal a la feria! ¿Quién, yo? ¡Pero Twilight! ¡Hazlo! ¡Pero hazlo! ¡Que no se angustien sus pequeñas cabezas de cristal! ¡El verdadero corazón de cristal llegará en cualquier segundo! No sé si te creen realmente No sé si yo me creo realmente ¡Ha vuelto! ¡No lo resistiré! ¡Rey Sombra! Mis esclavos de cristal ¡Oigan! ¡Aquí arriba! ¿Spike? ¡Tengo el corazón de cristal! ¡Eso es mío! ¡Spikey Wikey! ¡Spikey Wikey! ¡No! ¡No! ¡Miren! ¡La princesa de cristal! El corazón de cristal ha regresado Usen su luz y amor internos para asegurar que el Rey Sombra no regrese ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Alto! ¡No! ¡Ah! Buen trabajo, Spike. ¡Oh! Desearía que fuera permanente. ¿Vieron cómo relucía mi melena? Pero las cosas buenas son mejor cuando son una rareza. ¡Oh! Todo va a estar bien. Debes dejar de salvarme el pellejo así. Me estás avergonzando. No fui yo la que te salvó al final. Fue Spike. Es solo una prueba. Tal vez te deje repetirla. No creo que vaya a darme una prueba nueva. ¡Oh! ¡Tranquilízate, amigo! ¡Debes ser fuerte! ¡Por Twilight! Es muy hermoso. Desearía haber sido yo quien finalmente lo lograra. Pero no fui yo. Twilight. Como yo lo entiendo, Spike le llevó el corazón de cristal a la princesa Cadence porque no estaba segura de qué tan rápido podrías escapar de la torre. No estabas dispuesta a arriesgar el futuro de los ciudadanos del Imperio de Cristal en un esfuerzo por garantizar el tuyo. Prefiero tener una alumna que entiende el significado del autosacrificio que una que solo se preocupa por sus propios intereses. Eso significa que... ¡A enloquecer! ¡Tranquilízate, amigo! ¡Debes ser fuerte! ¡Por Twilight! ¡Aprobé! ¡Te preparaste para triunfar, para pasar una prueba más! ¡Las dudas puedes desechar, pues preparada hoy tú estás! Lo tienes todo para triunfar, pasaste y fue algo excepcional. Sabía que te ibas a quedar, pues Twilight Sparkle no sabe fallar. Las dudas ya puedes desechar, confía en ti, nunca fallarás. Pues preparada, pues preparada, pues preparada, pues preparada, pues preparada, hoy ya estás. ¡Sí! Yo sabía que todo iba a estar bien.